a los seres que ayudaron en la creación de esta obra yo rindo homenaje al creador del universo yo rindo homenaje al alba del día yo rindo homenaje al ocaso yo rindo homenaje a la tierra morada de los seres humanos yo rindo homenaje al que dirige al mayor de la casa al oricha de la casa yo rindo homenaje a la parte de afuera donde vive hecho yo rindo homenaje a las estrellas a todas las constelaciones de los astros yo rindo homenaje al dios de la adivinación a la luna a ocho yo rindo homenaje a las 400 divinidades de la derecha yo rindo homenaje a las 200 divinidades de la izquierda yo rindo homenaje al sol en el tiempo que vuelve a empezar agua fresca para apaciguar la ira de las deidades camino fresco casa fresca dinero fresco hijo fresco fresca la salud predestinada y el buen carácter agua para los difuntos agua fresca para la casa agua fresca para el sol nuevamente despertamos al supremo y a todos los familiares muertos de reverencio y te honro hoy reverencio a la ocha y a los difuntos de reverencio y doy lugar a quienes están en el cielo reverencio al que ha desaparecido permiso a todos los adivinos difuntos de las madres de santos difuntos de los padres de santos difuntos de todos los muertos de la casa de todos los familiares de todos los muertos que viven en la tierra y a los que viven al pie del creador oriquí egun alabanza a los ancestros alabanza a todos los ancestros a los ancestros que han conservado el misterio del vuelo implume a las palabras de reverencia y poder a los tambores que anuncian su llegada porque sobre la estera esparcen su presencia y su poder h así empieza el libro biográfico sobre selina gonzález de mireya reyes fanjul selina gonzález una historia de amor empezando esto es sólo sé que tiene nombre de mujer precursoras y referentes de la salsa por oriente estéreo 96.0 fm yo soy su merced y hoy vengo a compartirles el comienzo del libro que escribió mireya reyes fanjul cuando selina todavía estaba en este plano y selina gonzález es una de las razones principales por las que he tomado el camino de la espiritualidad yorúa el viernes 16 de marzo de 1928 dos noticias si conmocionaron al humilde caserío la luisa ubicado en jovellanos matanzas república de cuba una arrancó lágrimas de los ojos marchitos de los viejos que pelearon en las dos guerras de independencia cuando de voz en voz corrió como la pólvora que el coronel del ejército libertador fernando figueredo socarrás secretario de la cámara en 1875 aseguraba que la bandera de vuelta por españa entre los trofeos de guerra reclamados por cuba era efectivamente la enseña de la de majagua la bandera del padre de la patria la de yara que regresaba de nuevo a la tierra de la que nunca debió salir donde cumpliría con el legado histórico que carlos manuel de céspedes le había asignado la otra noticia que corrió sesgando al medio el palmoteo emocionado de negros y blancos jóvenes y viejos fue que la comadre benita más conocida como chicha la de gregorio había parido en mitad de aquella sincera algarabía que encendía en los famélicos pechos campesinos el sentimiento patrio una niñita pequeñita y flaca como un pichón del monte pero que gritó a la vida con fuerza tal que levantó al caserío la voz se abría paso a gregorio y a chicha les ha nacido otra muchachita motivos hay para el holgorio las mujeres ayudan a la parida unas avientan en los fogones el caldo de gallina otras seleccionan los pañales otras recogen a jesús y ángela que entre asustados y contentos por los berridos de la hermana corretean y atisban por entre las tablas de palma del bohío más rafaela la comadre que ayudó a chicha en el trance del paritorio y recibió en sus manos curtidas de antigua negra esclava el primer hálito de vida de la pequeña la envuelve en el blanco pañal y llevándola sobre el opulente seno la estrecha suavemente contra su corazón así sin saberlo le transmite el legado ancestral que la acompañará por siempre con delicado gesto pone en los brazos de gregorio la niñita de ojos inmensos y cabellos negrísimos como los de él mientras el padre da libertad al sentimiento que se le revuelve dentro en su pecho de poeta y clama abre la mañana hermosa con rayos del sol citiero y es el sinsonte el primero que besa suave a la rosa mientras el zorzal se posa en la cerca junto al río que corre al libre albedrío por una sabana bella hermosa como esta estrella dueña del corazón mío así ayudaban a ayudada a nacer por las manos amorosas de una negra conga escoltada por la bandera que marcó el inicio de nuestro largo proceso de independencia y venida al mundo en el seno de una humilde familia que había fundado su hogar donde el paisaje parece querer explotar de color y diversidad se abrió a la vida selina gonzález zamora acariciada por la décima guajira y los cantos de alabanza a ochún que en su nacimiento se fundieron y llevaron a sus venas y al torrente claro de su voz el sello vernáculo de cuba un cuyo suelo clavó firme su raíz como la palma para soltar al viento en los cuatro puntos cardinales lo mejor de nuestra música campesina les recuerdo que estos son fragmentos del libro selina gonzález una historia de amor de la escritora cubana mireya reyes fanjul